¿Te hago de todo? ¿Es la que te pedo? ¿Oye se la van a llevar? Muy bien, bueno, pues, ojalá les haya gustado el pueblo de Real del Monte. Les decía que este pueblo tuvo su nombramiento de Pueblo Mágico en el 2009. Para ser Pueblo Mágico hay que contar con algunos requisitos, que es lo que me preguntaban hace un rato. Sí, la arquitectura, sí la infraestructura, pero también la cultura, la historia y la tradición que encierra este pueblo. Como ustedes se vieron, Pueblo es un pueblo 100% de historia minera. No se cuenta otra cosa que no sean, bueno, cuentos o narrativas de puros mineros. Que el minero que se encontró a la bruja de camino a su casa, ¿no? Que venía a 10 horas de la noche de su casa, que más adelante se los voy a contar, ¿no? O la Llorona que se la encontró también, ¿no? Pero también hay mineros que narran cómo se vivía dentro de una mina. Por ahí todos los compañeros de viaje que se fueron a la mina de Acosta, pues experimentaron un poco de cómo era la vida dentro de una mina, ¿no? El hecho de los servicios que ellos tenían, qué accidentes eran los más comunes entre los trabajadores mineros. Que además de un accidente en la mina por operar una máquina, también había la silicosis, ¿no? Que al paso de los años y al ir respirando todo ese polvito que lo consideramos microscópico, lo vamos respirando, los mineros lo iban respirando, y sus pulmones llegaban a una incapacidad para poder respirar, pero también su tamaño, ¿no? Y a eso se le llamaba silicosis y había veces en las que la misma compañía determinaba si eras apto para seguir trabajando en la mina o si definitivamente te indemnizaban ya o te pensionaban. En este caso, la compañía de Real del Monte y particular. También nuestros compañeros de viaje que fueron al hospital minero, pues nos van a poder contar todos aquellos accidentes y esa atención médica que se le daba a los trabajadores. En principio no la tenían, o hasta 1907, después de la fundación del sindicato minero, que fue como ya se les dio esa atención médica a los trabajadores. Y ambos museos fueron muy buenos. Y nuestros compañeros que se fueron a la gastronomía o a la degustación del paste, pues también el paste es un platillo tradicional de herencia británica y de puros mineros que llegaron aquí a Real del Monte. Mientras que el minero mexicano comía sus tacos de frijoles o sus tacos de papa con dos litros de pulque, allá abajo en los túneles de las minas, el minero británico consumía pastes de papa con carne acompañados de té o de agua de tiempo, pero principalmente era té de eneldo. No sé si ubican el eneldo. Como una ramita muy delgadita que tiene como... Y tiene un sabor como entre dulce y fresca. Ese es el que también trajeron los británicos. Mientras estuvimos viendo las fachadas de las casas de Real del Monte, nos pudimos dar cuenta que había agapandos, ¿no? Como parte del jardín, que había las famosas acacias. Toda esa flora es traída desde Inglaterra, colocada en los jardines de Real del Monte. ¿Por qué? Y se adaptan perfectamente, porque el británico decía que el clima de Londres, Inglaterra, o de Cornwall, Inglaterra, que es de donde venían los británicos, era muy similar al de Real del Monte. Y se acabó los minerales, ¿o qué? ¿O por qué dejaron de...? Sí, las minas dejaron de funcionar en el 2005. Fue la última mina que, como tradición, hacían sonar su alarma, ¿no? De que ya estaban cerrando, se estaba despidiendo la mina. Pero es por la inundación de los túneles. Oye, ¿y la plata que venden ahí no es plata original? Sí, es plata original, pero no la extraen de aquí de Real del Monte, la extraen de Pachuca, o la traen de Pachuca, o de otros lugares como de Taxco Guerrero. Solo que aquí la trabajan en los talleres de platería. Pero ya se confunde mucho con lo que venden comercialmente, ¿no? Que no se sabe ni qué es, si es de verdad o no es verdad. Alpaca, tüter, este... ¿Cómo saber cuál es la que sí o qué no? Yo siempre les recomiendo que cuando compren plata, vayan a las joyerías. ¿A dónde? Porque hay talleres de platería, hay platerías, pero... De hecho, le platicaba a Emilio. Siempre hay que preguntar con qué aleación tiene la plata. Sí, sí, porque no se sabe ni... Porque si la alearon con plomo, si no le das el mantenimiento correcto a tu plata, se va a hacer gris, oscura. Y con otros metales se va haciendo como anaranjada, como amarillenta. Entonces, siempre hay que preguntar. Pero cuando tú vas a una joyería, te deben de dar un certificado de autenticidad con la calidad de la plata, que es este... 925, que es la calidad más alta en pureza de plata. Entonces, ustedes cuando compran una pieza, así como viene el oro de los quilates, la plata también trae un número de pureza. Y la más alta es 925. Ay, ya compré esta, me la vendieron por placo, me la fuiste como plástico. ¿Dónde la compró? O sea, ni siquiera... Es un plástico. Ay, teotihuacán. Sí, es este... Esto debe de ser como... Como pewter, como... Aluminio. Aluminio, ajá. ¿Cuándo se la dieron? Esta, por 500 pesos. Y me regalaron un... un... un cuarzo con unas cadenetas. Ah, ok. No toda la plata de Teotihuacán es mala, porque de hecho... Yo una vez... Ajá, sí lo tiene de hecho, pero... Yo lo... Una vez me tocó ir con un grupo... Y una señora llegó a vender bolsas delgadas de plata. Pues yo las compré, porque estaban muy baratas, nos las dio en 70 pesos. Entonces las compramos y no se han hecho para nada.